Ya vamos a pasar las fotos. Miren, estas son las de Alemania. Ay, ¿te acuerdan? No entendíamos nada. A ver, a ver, un cierto especialité, jugote y saúl. No, 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 a ver, déjeme a mí. Queremos cinco de estos. Fiu, fiu. Auch, qué perdiste. ¿Y ahora cómo pedimos de tomar? Ay, si no hay pierde. Vean, bacardí. Ah, bacardí. En Alemania, como en todo el mundo, se toma ron bacardí blanco, porque sí combina. Me encantó tu alemán, Neomar. ¿Pero qué tal me entendió cuando pedí bacardí? Porque sí combina ron bacardí blanco, de mucho mundo. No, 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 no.